Eh, aquí no hay fallo, tengo yo, Cristian y Rey, representando a Pacho Oye como suena, somos una maquina Conmigo me basta, pa' ganar tu corazón Oye como suena, somos una maquina Es que juntos somos un bondazo, ahora paso a la nueva generación Oye como suena, somos una maquina Ábreme la puerta ahora, que vengo echando candela Oye como suena, somos una maquina No, no, no me busques, no apretes todo Que ya estamos en el evento, ya le he sido avisado Oye como suena, somos una maquina A mí es que yo, en maquina me convertí El día que decidí salir para ti Oye como suena, somos una maquina Ay, yo